Hola amigos, saludos a todos los seguidores de mi canal, a todos los que comentan, en especial a Andrea Ángeles que es la persona que más comenta, así es como el fan destacado de mi canal. Le agradezco todos sus comentarios, a todos los que me dicen que me aman y también para los que me odian. Bueno, quiero en esta ocasión pedirles que vean la nueva introducción que voy a dejar a continuación, después de este video, y pues para leer sus comentarios a ver que les parece. Los quiero a todos, espero que me sigan acompañando en los nuevos videos, yo creo que en la próxima semana o al final de semana comenzaré a colocarlo en los nuevos videos. Gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.